hola qué tal cómo están eléctricos electrónicos y apasionados por la tecnología el día de hoy les voy a indicar la diferencia entre una cámara análoga una cámara ip y una cámara wifi diferencia número 1 autonomía las cámaras análogas como esta que tengo acá tipo domo no pueden trabajar solas esto quiere decir que si un cliente compra sólo la cámara no la va a poder utilizar ya que necesito un vídeo grabador dvr como este que tengo acá porque la cámara no cuenta con un sistema operativo como tal sino con una señal análoga que se transfiere desde la cámara hacia el dvr y este es el que nos dará todas las opciones de programación y visualización en una red de internet al contrario esta cámara ip trabaja de forma autónoma ya que permite su conexión a través de un puerto tcp ip o puerto de ethernet además cuenta con un firmware y una dirección ip que permite su visualización en un dispositivo móvil computador a través de una interfaz web o un software de monitoreo y si la solución lo requiere se puede integrar la cámara a un vídeo grabador nvr o dvr híbrido como este que tengo acá en este caso si un cliente compra sólo la cámara ip si la podrá utilizar y tendrá todas las programaciones básicas de un dvr como sensor de movimiento reporte a software de control o celular visualización en directo y su respaldo de vídeo se lo podrá hacer tanto en un celular computador o vídeo grabador nvr o dvr como este que tengo acá por otro lado tenemos este tipo de cámaras que son cámaras ip y trabajan tanto con cable de red como con señal inalámbrica wifi incluso nos ofrecen audio de dos vías puerto para una memoria micro sd que nos permite el respaldo de vídeo una cámara muy completa claro que todo depende de la necesidad del cliente por ello es importante saber las diferencias entre la una y la otra en este modelo tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos líneas por un lado la cámara profesional de la marca hit vision que tiene las mismas funciones que esta cámara de acá ya que es una cámara ip pero inalámbrica otras que son el mismo modelo físico pero más básicas sólo permiten visualizar en un celular y no en un computador y el respaldo se puede hacer sólo en la micro sd no permite integrarse con un grabador nvr no cuenta con un sistema operativo por ende no es programable estas cámaras se distinguen por un precio muy bajo pero dan una solución básica de vídeo vigilancia les cuento de esta cámara porque últimamente se ve mucho en el mercado este tipo de cámaras y tenemos que tener en cuenta sus funciones para poder asesorar le bien al cliente también en esta línea de cámaras inalámbricas están las cámaras domóticas o que controlan una casa inteligente en estos días veremos un vídeo relacionado sólo a cámaras inalámbricas y hablaremos de todos los tipos que existen así que atentos al próximo vídeo diferencia número 2 forma en que se transmite el vídeo y el cable que se utiliza por un lado las cámaras análogas necesitan transmitir la señal de vídeo desde la cámara hacia el dbr esto tiene un limitante que es la distancia para yo poder amplificar este vídeo utilizamos vídeos balloon que nos permiten hasta 400 metros para transmitir esta señal de vídeo voy a utilizar dos hilos de un cable utp como este que tengo acá conocemos el cable utp que viene cuatro pares en par trenzado para yo poder transmitir la señal desde la cámara al dbr voy a utilizar simplemente dos hilos de este cable utp quedaría de la siguiente forma este es un cable utp que sacamos solamente los dos hilos que vamos a utilizar y los vídeo balloon que amplifican y mejoran la señal de vídeo la transmisión de esta señal sería de esta forma vamos a conectar acá en el dbr la señal y estaríamos listos esta es una comunicación análoga como tal por otro lado la cámara ip transmite datos a través de una red lan o una red para esto la cámara se puede conectar directo a un router como el que tengo acá para ello necesito yo un cable utp categoría 5e un cable utp como este pero en este caso vamos a utilizar los cuatro pares del cable utp en la transmisión análoga utilice solamente un par dos hilos en esta transmisión de red voy a ocupar los ocho hilos los cuatro pares y vamos a hacer un cable de red como este que tiene en sus dos puntas un rj45 y yo voy a conectar la cámara ip en el puerto ethernet y hacia el router que tengo acá acá tenemos un router vamos a conectar el cable de red y con esto la cámara ya estaría transmitiendo señal de vídeo a través de red esto quiere decir que yo ya puedo ver la cámara en un celular pc etcétera y si yo quisiera que la señal de vídeo llegue hacia el dbr tendría que conectar el dbr también a la misma red en este caso al router que tengo acá para eso vamos a ocupar otro cable de red vamos a conectar en nuestro dbr y hacia el router como los dos equipos están en la misma red tanto el dbr como la cámara ip pueden comunicarse entre sí quiere decir que esta cámara puede grabar o respaldarse en el dbr también se puede visualizar en directo y también se podría sólo la cámara de forma autónoma visualizarse en un celular diferencia número 3 resolución debido al tipo de comunicación que usa una cámara ip la resolución es mejor que una cámara análoga pero en este caso no tiene nada que envidiarle una cámara análoga a una cámara ip ya que se puede conseguir tanto una cámara de 2 megapíxeles en análoga como 2 megapíxeles en ip y así sucesivamente yo puedo tener una cámara de 12 megapíxeles en análoga y 12 megapíxeles en ip simplemente que la forma de comunicación hace que la señal de vídeo de la cámara ip sea mejor sea una una resolución mejorada no es mucha la diferencia en el tema de la resolución diferencia número 4 precio obviamente mientras más ventajas ofrezca una cámara mayor será su costo en este caso una cámara ip profesional como ésta es mucho más cara que una cámara análoga las cámaras inalámbricas básicas tienen un costo mucho más económico ya que ofrecen menos ventajas mientras más ventajas ofrezca una cámara su costo va a ser más alto cualquiera de las tres opciones le puede servir a tu cliente todo dependerá de la necesidad que tenga y será tu trabajo saber asesorarle correctamente para que adquiera el equipo que mejor se adapte a su necesidad y al ser posible al menor costo por ello la importancia de conocer muy bien los detalles técnicos de cada producto que comercializas antes de terminar quisiera hacerte algunas preguntas que te ayudarán a asesorar correctamente a un cliente y por ende clientes satisfechos traen más clientes tú que recomendarías instalar cámaras análogas o cámaras ip si escogieras las cámaras ip recomendarías un grabador nbr o solo la cámara recuerda que la cámara ip trabaja de forma autónoma recomendarías una cámara wifi o una cámara con cable si has aprendido información de valor dame un like que yo lo vea y nos vemos pronto chao chao